Buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Verónica Cuesta Álvarez y en nombre del Centro Cultural Español os doy la bienvenida una vez más a esta serie de Miércoles Literarios. Como es de costumbre vamos a dar unos segundos, unos minutos para que se termine de conectar la gente y así aprovecho para comentaros que desde el Centro Cultural Español seguimos haciendo multitud de actividades a pesar de la pandemia. Hemos retomado ya algunas de estas actividades de forma presencial. Si estáis en Miami, si nos estáis viendo desde Miami, todos los viernes y sábados podéis venir a ver nuestras obras de microteatro. Si no estáis en Miami, os adelanto también que durante el mes de agosto vamos a colaborar con el Cubic Center para hacer un festival de cine de derechos humanos que se presentó en Barcelona y son cortometrajes. Son totalmente gratuitos y algunos se podrán ver en persona y otros se podrán ver de manera online y toda esta información lo tenéis en la página web del Centro que luego escribiré en la zona del chat. Y ya para intentar no quitar ya más tiempo a nuestros protagonistas de hoy, me gustaría presentaros, aunque ya la conoceréis, a Maricel Mayor Marsán, que es la presidenta de la Delegación de la Florida de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Y además es la directora de la revista literaria baqueana. De nuevo, Maricel, muchas gracias por seguir contando con el Centro Cultural Español cada mes en presentar este programa que organizas de los miércoles literarios. Así que te lo agradezco personalmente de parte mía y de parte del equipo del centro y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Verónica. La que le tiene que agradecer toda esta logística y esta preparación es, pues yo, a ti, que tanto nos ayudas y tanto colaboras con nosotros. También quiero darle las gracias a Julián Linares, que es el presidente de la Junta Directiva del Centro Cultural Español, y a la directora de programación actual, Maite de la Torre, que se encuentran en este momento en España, y al cónsul que tenemos en estos momentos, don Jaime La Cadena Higuera. Y a todos ustedes que nos siguen cada miércoles, cada segundo miércoles de mes, en este espacio de programación titulada Miércoles Literarios. Hoy tenemos en esta tarde, aquí en Miami, en la noche, en otras áreas de donde nos siguen, como en España, Europa, tenemos la suerte y el honor de tener con nosotros a una persona que queremos mucho y es un personaje dentro de nuestra academia, pero es un individuo que yo diría que es un hombre salido del Renacimiento. Sale, sabe de todo un poco. Él, pues, lo mismo sabe de psicología, que sabe de periodismo, escribe, ha estudiado humanidades, ha estudiado muchísimas cosas, se ha desempeñado por muchos años como secretario general de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y, por supuesto, miembro de su junta directiva y en este momento salió por unanimidad como subdirector de la academia hace varios meses cuando tuvimos las últimas elecciones. Así que yo me siento súper honrada de tener a una persona que no solamente dentro de la academia se ha movido con tanta soltura y con tanta amistad y diligencia, porque él lo mismo está en una junta en San Miguel de la Cogolla, que está en la RAE, que está atendiendo otras actividades, pero, en realidad, también tenemos que ver esa parte, esa faceta tan interesante de Jorge Ignacio Covarrubia, este argentino universal ya, porque ha recorrido más de 70 países. Él tiene una cosa muy interesante, él ha sido periodista de profesión, lo estudió y además es de profesión y ha trabajado para la Associated Press en Nueva York por varias décadas. Ya está retirado en este momento. Tengo entendido, Jorge, ¿no?, que ya te retiraste. Y nos podrías, antes de entrar en la presentación de hoy, que es tu libro, El mensaje de un millón de años, me gustaría que me hablaras un poco de tu carrera periodística. ¿Qué te atrajo del periodismo? ¿Qué son los momentos claves de esa etapa de tu vida? E ilústrenos sobre eso. Cómo no, con mucho gusto. Ante todo, quisiera decir que para mí es un privilegio esta invitación del Centro Español de Miami, porque reúne aquí el Centro Español, la revista Baquiana y la Academia Norteamericana, que son como tres potencias en el mundo de las letras españolas. Así que muchísimas gracias a ustedes. He visto algunos videos. También para mí es un honor que me entreviste Maricel, que es escritora, poeta, traductora, profesora, crítica. O sea, si yo soy universal, ella es cósmica. Respecto al periodismo, mi padre fue periodista, hasta corresponsal de guerra, periodista, escritor, fue libretista de televisión cuando llegó la televisión por primera vez a la Argentina. Y yo seguí sus pasos como periodista y escritor. Él, lamentablemente, falleció a los 46 años. Cuando yo tenía 18, mi madre había fallecido cuando yo tenía 10. O sea, este. Entonces, yo siempre quise hacer periodismo, pero lo que más me gustaba eran las agencias noticiosas, porque son la mejor escuela para los periodistas. Hay que hacer de todo, hay que ser múltiple, hay que aprender y estudiar de todo, ser curioso. Y entonces quise hacer periodismo en una agencia noticiosa. Entonces, me postulé a tres, de las cuales solamente me respondió la Associated Press en Buenos Aires, diciéndome, ahora no hay trabajo, pero si quiere venir para presentarse. Fui, hice una prueba, me dijeron, aquí no hay trabajo, pero a la semana me empezaron a llamar porque había huecos, y me empezaron a llamar y a llamar, a llamar, a llamar, hasta que me tomaron definitivamente. Y pocos años después, dos o tres, después que yo empecé a trabajar como periodista de la Associated Press en Buenos Aires, me ofrecieron un traslado a Nueva York. Porque en ese momento, el gobierno había prohibido a las agencias internacionales dar noticias sobre el país a los medios locales. Entonces, tenían que cerrar esa parte de la agencia. Me ofrecieron un traslado, y yo dije, ¿a dónde? Porque no sabía dónde. Le pregunté al jefe de la oficina a Singapur, porque él venía de Singapur, para ver qué decía. Me dice a Nueva York. Dije, bueno, probemos, vamos a ver qué pasa. Eso fue en 1973. Probé y me quedé. En ese entonces estaba casado, ahora estoy divorciado. Tenía una hijita de 15 meses, que ahora tiene dos hijos, el mayor de los cuales va a la universidad este año. Y entonces vine a trabajar a Nueva York. Y fue muy interesante, porque en ese momento se abrían muchísimas posibilidades. El Papa, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, hizo una visita histórica a México. Yo había estudiado, primero en un colegio religioso, Cardinal Newman College, después con los jesuitas en la Universidad de El Salvador. Y entonces yo estaba al tanto de lo que pasaba, de la terminología, de los rituales. Y entonces empecé a seguir al Papa. Y entonces ya me hice experto. E hice finalmente 12 visitas con el Papa. 11 con Juan Pablo II, una con Benedicto XVI, e incluso un conclave cuando falleció Juan Pablo II, para ver cuando elegían a su sucesor. Por otra parte, también me interesaban mucho los deportes. Y entonces al final cubrí tres Copas Mundiales de Fútbol, tres Olimpiadas, tres Juegos Panamericanos, uno de ellos en Cuba. Y cantidad de torneos. Incluso me ha tocado con la P ir a lugares insólitos. He ido a Dubái a cubrir un Mundial Juvenil de Fútbol. Entonces me abrieron muchísimas puertas para viajes, que es lo que a mí me interesa, viajar. Sí, ya sabemos que eres un viajero consuetudinario, que te la pasas viajando. Como dirían los americanos de Glow Trotter, es un trotamundos en español. De todas esas visitas que has hecho por diferentes partes del mundo, ¿qué lugar te ha impactado más y por qué? Mira, yo tuve la suerte de visitar 70 países, algunos de los cuales con la P cuando era periodista, algunos de los cuales con la academia o asignaciones académicas, muchas de ellas, por supuesto, en vacaciones propias. Cuando me preguntan cuál es el país que más me interesa, siempre es el próximo. El próximo al que voy a ir, al que no conozco todavía. Y el próximo, yo había pensado ir a Etiopía, pero en estos momentos hay una guerra civil. Entonces estoy pensando quizá en África noroccidental. Gana, Tobu y Benin. Que en Benin hay un festival del vudú en enero de cada año que me parece interesantísimo. Pero de lo que más me impactó quizás haya sido la India. Sobre todo la ciudad de Varanasi, que era nuestra Benares. Donde a la noche hay abluciones y baños rituales. Y a la madrugada, y bueno, no, a la noche hay rituales hindúes. Y a la mañana, a la madrugada, las abluciones y los baños rituales. Y cremaciones. Se dice que ahí es donde van las almas en busca ya de un sosiego final. Exacto. Pero lamentablemente hay una contaminación tremenda en el gancho. Antes incluso echaban cadáveres. Ahora los creman, pero en un momento, en el pasado echaban cadáveres. Y ha habido centenares o miles de cadáveres flotando por ahí. Hay gente lavándose, contaminación, animales, desechos. Lamentablemente hay una contaminación muy grande. Pero es un lugar espiritualmente interesante. Exactamente. Bueno, es muy interesante. Como se pueden dar cuenta, Jorge es un personaje no solamente que es reconocido en muchas partes, sino que conoce a muchas partes. Y esto lo hace, que la plática con él es muy enriquecedora. Aquí les presento el libro que estamos presentando hoy, valga la repetición. Se llama El mensaje del fin del mundo. No, el mensaje de un millón de años, perdón. El mensaje de un millón de años, me equivoqué con otro que vamos a presentar. Y es de él y fue publicado por la ANLE, que es la prensa oficial y la editorial oficial de la Academia Norteamericana de la Lengua Española que tiene su sede en Nueva York. Y bueno, pues este libro es un libro, como me preguntaron en el pasado miércoles literario, de qué se iba a tratar este miércoles literario de este mes. Que si iba a ser poesía, que si iba a ser narrativa. Y yo le dije, que iba a ser narrativa, pero un poco variada. Y de hecho lo es. Porque este libro de cuento también trae micro relatos, hiperbreves y autológicos. Y yo quiero que tú me aclares cuál es la diferencia entre esos micro relatos hiperbreves y los autológicos. Mira, sobre todo los autológicos. Autológico, por empezar, es un término que no aparece en el diccionario, pero que lo usan algunos lingüistas y críticos literarios. Autológico sería una palabra autorreferencial. Y heterológico, una palabra que no lo es. Te doy un ejemplo. Sustantivo sería autológico porque es un sustantivo. La palabra monosilábico es heterológica porque no es monosilábica. Entonces, los autológicos considero que son cuentitos brevísimos que se refieren a sí mismos. En este caso, lo que he hecho es una especie de contrapunto entre el título y el texto. Como que estén en pugna unos y otros. Ahora, lo demás, el hiperbreve es prácticamente un párrafo. Pero el micro relato, usualmente, es algo así, muy breve. Pero entonces, la diferencia con el autológico es el hecho de que ahí trata sobre ti mismo. Sí, no. El autológico es como si fuera algo totalmente diferente. Es algo, un texto que hace referencia a sí mismo. No es nada que haya inventado yo. Pero son textos que se hacen, que se refieren a sí mismos. Ya voy a leer algún ejemplo, si quieres. Me gustaría que puedas alguno de esos relatos hiperbreves. Que son autológicos. Así nos aclaras más al público lo que te refieres con ellos. Cómo no, con mucho gusto. Mira, el autológico, por ejemplo. ¿No viene? Ahora te voy a decir. Porque el libro se divide en dos partes. Una que está muy bien titulada, que se llama Los pliegues de la palabra. Y la otra parte es entre la brevedad y el infinito. Así que aquí vamos a empezar por la segunda parte del libro. Que es donde están situados los micro relatos. Y los hiperbreves. Y los autológicos. Entonces tú vas a leer ahora varios autológicos, ¿no? Voy a leer uno o dos autológicos para que vean cómo es esto. Es una especie de pugna entre el título y el texto. Correcto. Porque siempre se supone que hay una conjunción entre ambos. Y acá puede haber una lucha, una tensión entre uno y otro. Por ejemplo, este autológico. Son brevísimos, son de un par. Se llama Paisaje azul. Y el texto dice, este micro relato se resiste a nacer. Y si así lo insinúa, es solamente para manifestar su disgusto con el autor por el título ridículo que le ha endilgado a esta pieza. Es de suponer que tiene que haber alguna relación entre título y texto, ya que también en la narrativa hacen falta dos para bailar el tango. Si el autor no lo entiende así, pues el relato no nace. O más bien, nació muero. Interesante. Quizás lo de la alusión al azul tiene que ver algo con la portada azul. En absoluto. No tiene nada que ver porque en ese momento no existía esta portada. La portada. Es un título que no tiene nada que ver con el pecho. Este otro se llama Ya no sé quién soy. Jorge Ignacio Covarrubias es un imbécil. Se cree que puede manipular un micro relato como le da la gana. Se pavonea de ser el autor y de ejercer un control riguroso sobre el texto. Seguramente no tendrá el valor, lo iba a decir de otra manera, de presentar este micro. Y en aras de la rebeldía me resigno al peligro de ser borrado sin contemplaciones de un plumazo o un teclazo. O a lo mejor se le da por hacerse el valiente y lo presenta como para demostrar que aún en medio del temporal sigue en control. Mi ambición es hacerlo naufragar. Que fuerte contigo mismo. Fuerte, fuerte contigo mismo. Pero ese día estabas parece que lapidario. Mira, y te veo el último ejemplo de autológico porque siempre los críticos han dicho, ah, los micro relatos, los hiperobes son todos subversivos. Siempre se habla de la subversión. Entonces este dice, los críticos me hartan. Desde que nací como microficción, no puedo menos que reírme con la sarta innumerable de críticos y teóricos que juran y rejuran que soy transgresor, subversivo, infractor, contravector, inobservante. En fin, que mi única razón de ser es oponerme a algo o alguien, derribar muros, delinquir, pecar. Para subvertir esa opinión generalizada de los críticos, se me ocurre ser cortés, atento, deferente, educado, considerado, tolerante y cumplidor. Maravilloso. Sí, eso es la mejor, la mejor salida. Que seas generoso y todo lo que dijiste a colación. Mire, pues ya entendemos mejor, yo creo que tanto el público como yo y Verónica también, lo que es un texto autológico, ¿no? Y ya queda aclarado y ojalá que la academia eventualmente pues acepte este neologismo en el próximo diccionario. De todas maneras, ya sabes como miembro de nuestra academia, que el diccionario no impone nada. El diccionario a la larga es un notario de lo que dice la gente. Los hablantes son los que hacen el idioma. El diccionario solo recoge las voces que se hacen ya patentes por el uso constante del mismo. Claro que sí, y tú estás trabajando en este momento en el diccionario, ¿no? Sí, yo colaboré con el que salió en el 2014 y desde entonces sigo colaborando con la nueva edición. ¿Tienes que trasladarte hasta España para ello o desde aquí lo puedes hacer? No, no, desde aquí. Mira, todas las academias tienen un grupo de gente, una comisión que colabora con el diccionario. Yo por suerte lo he hecho desde antes que saliera el de 2014, yo figuro ahí entre los colaboradores, y desde entonces he seguido en la comisión porque de todas las tareas de la academia es la que más me interesa. Yo ya sabía esa información, pero te lo pregunté para que el público se informara, porque muchas veces existe la falsa impresión de que la academia es un órgano censor que impone, que aterroriza a las masas para que hablen como ella desea que hablen. No, al contrario, la academia va recogiendo, como tú bien has explicado, todo lo que se va hablando y se hace patente y se hace ya como algo común, y los va ingresando esos vocablos en los próximos diccionarios. Así que qué bueno que lo aclaraste. Mira, volvamos ahora a lo de los micro relatos que no necesariamente tengan que ser autológicos. ¿Nos podrías quizás leer dos o tres de los que trae el libro? Perfecto, mira, yo había seleccionado tres. El primero de los tres se llama presente-ausente. Este no es autológico, es un micro relato tradicional. Presente-ausente. Si entendemos el tiempo real en términos de simultaneidad, es imposible su percepción para un ser humano. Solo vemos el pasado. La estrella más cercana que vemos no es la del presente, sino tal como era hace cuatro años, que es lo que tarda en llegarnos su luz. El sol que vemos es el de hace ocho minutos. La luna que percibimos es tal como era hace poco más de un segundo. Y el hecho de que se acorte la distancia no significa que se elimine, en comprobación de la paradoja de Aquiles y la tortuga. Cuando hablo con un interlocutor que está a un metro de distancia, lo veo como era hace tres nanosegundos. Y lo más cercano que puedo ver, la punta de mi nariz, no es la que llevo puesta en este mismo instante, sino como era hace cincuenta pico segundos. Muchos datos científicos que aportan tus micro relatos y tus textos en general. Por eso vemos esa connotación de la ficción científica a la que alude al libro, ¿no? Exacto, exacto. Y tengo dos relatos, que son largos, no se pueden leer acá, sobre ficción científica. El primero está ambientado en el Fermilab, el laboratorio de Chicago, que hacía competencia con el CERN de Suiza hasta que el CERN lo sobrepasó. Ese primer cuento se llama Omega e insinúa que un idiota puede estar al tanto de los secretos del universo. Pero se insinúa porque no hay nada concreto. Y el segundo se llama La partícula de Dios y se refiere a un descubrimiento que se ha hecho en física moderna hace como unos ocho años, que se descubrió la que se llamó La partícula de Dios, que es la partícula de Higgs, que es una partícula asociada a un campo que parece que está en todo el universo. Y todo lo que pasa por ese campo adquiere masa. O sea, ese es el origen de la masa. Ahora, yo me pregunto, si una partícula etérea que no tiene masa y pasa por ahí al adquirir masa, ya está sujeta a la decadencia, a la muerte, a la destrucción. En cambio, un fotón, por ejemplo, el fotón nunca adquiere masa. Pero un fotón es una partícula que no tiene masa y es eterna porque va a la velocidad de la luz. Quiere decir que el fotón que surgió en la gran explosión hace 13.700 millones de años sigue dando vuelta. Y entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con una partícula que es un ángel? ¿Qué pasa cuando un ángel pasa por ahí? Entonces, ahí está, con un poco de sentido del humor, la solución a eso. ¿Qué es lo que pasa cuando un ángel pasa y adquiere más? Interesante. Bueno, pues, la verdad que tus alusiones científicas son muy interesantes, me gustan. Y nos hace pensar que eso es importante. Te digo que para comprender el surrealismo basta ver lo que es la física cuántica, donde no rigen las leyes de la lógica. Correcto. ¿Y qué otro micro relato no autológico nos vas a leer? Mira, dos nada más. Uno se llama Presión. Presión. Cuando Hércules porfiaba era para tener cuidado. Un día que estaba furioso tomó una fruta y la empezó a estrujar hasta hacer la papilla y apretó el carozo con tanta insistencia y una presión tan descomunal que no solo lo desintegró entre sus dedos, sino que lo convirtió en un agujero negro. Resulta que todo objeto, independientemente de su masa, se convertirá en un agujero negro si es comprimido lo suficiente. Eso es, además, es cierto. ¿Y esto se puede enlazar con la teoría de lo que le llaman el agujero negro, de Black Hole? Sí, sí, sí. Aparentemente, sí. Es más, puede haber agujeros negros infinitesenales. Ajá. Y el otro se llama... Perdón, Maricela. No, que es increíble. Cómo en un párrafo, o quizás menos que un párrafo, se pueden dar tantas ideas y profundizar tanto como lo estás haciendo tú, en tus textos. Y después, si te interesa, te voy a dar un par de referencias bibliográficas que son esenciales para comprender el cuento. Te leo primero el otro... Perfecto. El otro hiperbreve no autológico. Se llama violencia de género. El género es una categoría gramatical. Los seres humanos no tienen género, sino sexo. Pero eso no quiere decir que no haya violencia de género. Un sillón que empezó a intimar con una silla se puso violento con ella. Lo mismo sucedió con un colador y una cuchara. Y con un lápiz y una lapicera. El anecdotario es interminable. Bueno, pues... Hay que por ahí empezar a pensar en qué nos trató de decir nuestro amigo Covarrubia con esta semejanza, con la coladera, el lapicero, la silla, el sillón y todo ese rollo que tú te has montado ahí. Pero bueno, sí, existe mucha... mucha terminología que se puede utilizar al respecto. Pero tú me has estado leyendo algunos textos breves, tanto microrelatos como microrelatos hiperbreves autológicos, que es de la parte, la segunda parte del libro que se titula Entre la brevedad y el infinito. Pero la primera parte del libro que es los pliegues de la palabra es donde están los textos más largos, tus relatos, tus cuentos. Y mira, tú mencionaste uno que es la partícula de Dios. Ese me interesó. ¿Es muy largo? ¿O se podría leer acá? Es largo, es largo. Es muy largo. ¿Cómo cuántas páginas? No sé, pero debe tener como 10, 12 páginas. Es largo. Sí, cuatro páginas. Sí, es un poco largo. ¿Y habrá alguno de esos textos, el más breve, que podamos leer uno o dos? Porque esos están interesantes. Es que son un poquito largos para una entrevista de este tipo. Yo sé, pero quizás alguno que es breve dentro de los que tienes. Hay uno que tiene siete párrafos, pero te quería decir algo antes, si me permite. Nosotros estamos hablando del género cuento, que es un género maravilloso, un género literario maravilloso. Y yo les quería decir que para comprender el género del cuento hay dos lecturas fundamentales, en mi opinión, por lo menos de lo que yo he visto. Una es, la tengo aquí anotado, teoría y técnica del cuento de Enrique Anderson Inbert. El otro es, el cuento, dos puntos, Anatomía de un género literario de Gerardo Piña Rosales, que por empezar es director honorario de la Academia Nuestra, fue director de la Academia, y es el que ilustró mi libro, este libro con fotografías magníficas. Extraordinario fotógrafo, claro. Yo te hablaba del autológico que hace autorreferencia. Bueno, las fotos de Gerardo dialogan con los textos, es un diálogo armónico. Es cierto, hay muchas fotos aquí que se intercalan con los textos y la verdad que son bien interesantes. Por ejemplo, este mismo, te voy a enseñar uno acá, que me gusta mucho, que él se dedica, también él es viajero, y le gusta ir a diferentes sitios y tirar fotos, donde nadie quizás osa tirar una foto, porque él busca las cosas más... Por ejemplo, este, este que está acá. No sé si lo pueden ver. Ah, sí. ¿En qué página es, para no estar buscando? La página 71. Sí. Sí. Y vocación. Y entonces, es una alusión bastante fuerte, porque está encadenada, ahí la cultura virgen, etcétera, que se va a encadenar a una secta religiosa o algo así. Tiene su... Y este, por ejemplo, este está muy bueno. Este que es... ¿De qué página es? Este es la página 66, es otra foto de Gerardo que ilustra su libro. Sí. Y me parece muy interesante. Lo que quisiera saber dónde él estaba subido cuando tiró semejante foto. Tiene que estar, a ver, está a la punta de un cerro. Así que él es tan intrépido como tú, que se va a los lugares más inóscitos a tirar fotos. Gerardo es un gran, gran fotógrafo. Además, ya te digo, recomiendo efusivamente el texto de Gerardo, el cuento, Anatomía de un género literario. Ahí mismo, habla de la relación con la fotografía. El cuento lo relaciona con la fotografía y la novela con el cine. O sea, esos dos textos de Anderson Inverde y de Piña Rosales son excelentes para... conocer el género del cuento. Sí, cierto. Entonces, me dijiste que vas a leer uno de estos cuentos de la primera parte que ya son más largos, los tradicionales, uno que tiene siete párrafos. Me dijiste que... Si quieres, te leo ese del que me mostraste la foto donde aparece la estatua de esa mujer. vocación. Vocación. Esa sería vocación. Bueno, vocación. ¿Te lo leo entonces? Sí, lo puedes leer. Si quieres, puedes mostrar hacia el final la fotografía de que ilustra la vocación. La mostré de nuevo. Era un producto típico de California. Recia musculatura, cosmovisión superficial y localista, adorador del sol en la piel y del exhibicionismo en la playa. Su constancia en las artes marciales le dio una complexión privilegiada con que fascinó a una princesa de concurso de belleza y ambos unieron sendos egoísmos en una sociedad nupcial. Su historia sin matices se enriqueció en una hija que al llegar a la adolescencia resumió la belleza de la madre y la firmeza de carácter del padre. La hermosísima joven topó con otro producto típico de California, un seductor de muchachitas cebado en la concupiscencia de la tortura. El placer fue tan fugaz como lenta la agonía. Casi inmediatamente circunstancias fortuitas y un informante locuaz permitieron la captura del asesino. Al enterarse de la mala nueva, el padre destrozó un mueble de un golpe brutal sobre el que concentró todos sus años vanos de prácticas de combate. Estuvo un día sin pronunciar palabra y luego sorprendió a todos con súbita resignación. Mientras el asesino esperaba sentencia, el padre de la víctima adhería ostensiblemente a una denominación religiosa. Dejó los instrumentos de lucha por el bisal y reemplazó el piso acolchado del gimnasio por el duro reclinatorio del templo. Cuando la justicia impuso 25 años al delincuente, el padre inició una carrera vertiginosa en su iglesia, proclamó la separación de cuerpos con su mujer e invistió las órdenes menores. La prensa liberal se interesó en el caso del luchador devoto que perdonaba incondicionalmente al sádico asesino de su hija. En una entrevista célebre, el padre argulló que el sermón de la montaña había atemperado la ley del talión y que creer en el perdón de los pecados implicaba necesariamente aceptar la resurrección de la carne que le devolvería a su hija y en la comunión de los santos entendida como la suma de la feligresía incluido el criminal. Luego le escribió al capellán de la cárcel donde cumplía la condena al reo para explicarle los fundamentos cristianos de su nueva vida. Dios me la dio y Dios me la quitó le dijo. El pobre hombre que la mató no fue sino un instrumento de la providencia divina o de sus designios inescrutables. Amar es divino, perdonar es humano. Un año después en vísperas del día de la virgen superó las últimas pruebas teológicas que lo separaban de la ordenación. Solo pidió, rogó, para entrar inmaculado en su nueva vida que le permitiesen ofrendar personalmente su perdón al reo. El capellán aceptó la entrevista por su doble responsabilidad hacia el criminal arrepentido y su hermano en religión. El alcalde lo consideró un encomiable ejemplo para el arrepentimiento de los presos. El día de la virgen en la capilla de la prisión se encontraron por primera vez cara a cara víctima y victimario. El capellán formuló brevísima introducción. El alcalde tras un paralelo entre los reclusos y los perseguidos por la justicia que serán bienaventurados en el cielo. El asesino quizás arrepentido se inclinó para besar la mano izquierda que humildemente le tendía al aspirante al sacerdote y éste lo desnucó de un solo golpe atroz con el canto de la mano derecha que ejercitada cuatro décadas en vano había hallado su propósito en la intimidad de la celda monacal. ¡Wow! Tremendo final. Bueno, como un buen cuento que tiene un final inesperado, ¿no? Que nos sorprende. Manejas bien la técnica del cuento y el cuento está fuerte en todos los sentidos pero cumple con todos los requisitos de un muy buen cuento. Te digo que hay muchos... Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. ¿Esto está basado en algún hecho real? No. No. Simplemente tu imaginación voló. Pero te digo que hay muchas vertientes que me han que han influido sobre mis cuentos. En algunos casos son elucubraciones filosóficas, religiosas, psicológicas, científicas, musical. ¿Sientes que tienes alguna influencia de un escritor en particular? Sí. O de varios escritores. Mira, te diría Borges que tiene incluso esa especie de pseudoensayos que son realmente cuentos de ficción que me parece maravilloso. Kafka que para mí es el escritor número uno en mi opinión. Ray Bradbury que era un escritor de ciencia ficción el número uno que de ciencia no sabía nada que es el autor de crónicas marcianas. Ítalo Calvino, dos franceses Marcel Lemait y Guy de Montpassant que tienen un humor espectacular. O Henry un escritor norteamericano que tenía unos cuentos maravillosos y tristes y nostálgicos. Jack London que tiene unos cuentos tremendos Horacio Quiroga que también el uruguayo que tiene unos cuentos fuertísimos Marco De Nevi el argentino que tiene cuentos y novelas maravillosos imperdibles todos ellos han sido influencias en mi escritura. O sea que eres un lector voraz te la pasas leyendo y sobre todo a los grandes y sientes que te han influido de una manera extraordinaria así que eso es encomiable porque hay muchas personas que piensan que para escribir solamente basta tener la vocación de escribir y lo más importante que puede tener un escritor es haber leído mucho. Mira, para un escritor, para un periodista, para un traductor. Leer, leer y leer. Leer, leer y leer. Tienes toda la razón y por ejemplo lo fantástico porque este relato que este cuento que tú acabas de leer mejor dicho es un cuento que podría ser una realidad en cualquiera de nuestras ciudades norteamericanas porque en otros países no existe pena de muerte y no existen las condiciones que tú explicas aquí que está perfectamente ilustrado como un caso que podía haber pasado perfectamente en California en la Florida en Nueva York en cualquier otro lugar por lo menos por eso darle verosimilitud fue un invento yo no conozco ningún caso pero puede ser podría darse el caso eso es verosímil pero por ejemplo es verosímil pero en el caso de la ficción que tú la mezclas con la filosofía la religión la ciencia hay algo fantástico dentro de estos cuentos que tú quisieras señalar aunque no lo leamos sí hay muchísimo a mí me interesa sobre todo cuando aparece un elemento fantástico dentro de la realidad de la realidad cotidiana o sea algo que sea digamos la persona común dentro de una situación inusual por ejemplo tengo uno que se llama cuadro fijo en el cual hay gente que está en una reunión en una fiesta y de pronto es como que se paralizara la imagen y entonces cuando vuelve a suceder la acción han cambiado algunos personajes han cambiado han cambiado elementos del paisaje otro cuento es una persona que va a una cita un muchacho joven que va a una cita ¿cómo se llama? ¿cómo se llama esa historia? no me acuerdo cómo se llama pero la cita creo que se llama la cita la cita sí creo que es la cita bueno es un muchacho que va muy entusiasmado a una cita ¿no? y entonces y va es el único cuento que ambienta en Buenos Aires el único y que va con permiso los demás cuentos para que el público sepa son de nuestra realidad la realidad hispanoamericana no, no, no ¿está unido o no? uno está uno está ambientado en la Valaquia hace 400 años otros está ambientado en la época de Maquiavelo o sea son de cualquier época tú vas y vienes por eso lo fantástico y lo científico y lo religioso y lo académico hasta lo mitológico yo diría exacto ahora ese de la cita es alguien que va a una cita y de pronto se da cuenta que terminó la cita está ahí y de pronto se terminó la cita y entonces ¿qué es lo que pasó? y entonces se empieza a conjeturar alguien me señaló que eso es una especie de a la búsqueda del tiempo perdido pero en vez de hacerlo en siete volúmenes que me lo leí uno tras otro está condensado en unas pocas horas entonces esta persona dice bueno yo sé que ¿a qué se debe el olvido? si la si la experiencia fue maravillosa el tiempo se pasó tan volando que ya no tengo ni noción del tiempo ahora si la experiencia fue psicológicamente dolorosa yo me la olvido para no sufrir entonces está siempre buscando a ver qué es lo que pasó en esa cita que él o experimentó o no experimentó ese es un elemento de mis cuentos que nunca en muchos hay una especie de incertidumbre o sea que siempre es una búsqueda de una interioridad que quizás no es tangible que que quiere estar persiguiendo en algunos casos sí pero ya te digo tengo cuentos muy diferentes muy diferentes por ejemplo ¿quieres hablar de algún otro que ya raye más con la cuestión fantástica o de la científica ficción científica? bueno mira porque este libro es interesante es muy bueno porque te lleva por diferentes derroteros y se puede manejar todos estos temas que hemos estado mencionando y yo pienso que yo les les insto a que lo compren y que lo manden a pedir a través de la ANLE y de amazon.com laanle.org y también a través de amazon.com en amazon me dijeron que recién a fin de mes o principios del mes que viene va a estar perfecto pero es sí porque acaba de salir y con esto de la pandemia todo está retrasado pero es un libro que yo les insto a comprar a leer porque es un libro diferente no es el típico libro de cuentos donde el escritor a lo mejor pues va a reflejar su existencialidad o sus experiencias más cercanas esto tiene de todo aunque tengas tus algunos relatos hiperbreves autológicos pero en realidad tienes de todo ¿me entiendes? entonces yo creo que lleva por diferentes derroteros y está muy interesante sobre todo para aquellas personas que les gusta descubrir algo nuevo porque este libro es muy fresco muy nuevo muy al día entonces yo pienso me preguntaste si quería hablar dime a ver dime cuál es el otro que me quieres hablar de un cuento en particular debería ser el que da título al libro me encantaría porque yo quisiera que les explicaras a los lectores por qué un mensaje de un millón de años es el mensaje de un millón de años pero en este momento te digo por qué un mensaje de un millón de años bueno eso es un poco para simular el infinito que no es un número sino un concepto pero la cuestión fue esta yo escribí este cuento cuando me avisaron yo estaba acá en Nueva York que había fallecido mi madrastra en Buenos Aires que para mí fue un golpe tremendo porque ella fue realmente un ángel que además el cumpleaños de ella era el 14 de julio o sea hoy mismo hoy mismo el 14 de julio y esto como el protagonista quiere prolongar ese día donde le avisan de ese hecho doloroso como quisiera eternizarlo o sea aferrándose a una ilusión entonces yo mezclé otros elementos mezclé un elemento que había tomado de una historieta de Popeye que me parecía magnífico que había un personaje Popeye en español el marinero bueno que había un personaje de la historieta que esa historieta para mí era maravillosa que iba a una casa se iba y cuando volvía habían pasado 10 años es una cosa surrealista maravillosa entonces yo tomé ese elemento y tomé otro elemento del Aleph de Borges entonces este personaje cuando le avisan que murió su madre bueno él está viviendo en una casa que yo la imaginé como mi casa con su hija y con dos nietos entonces él esa noche antes de que den las 12 sube al altillo yo tengo un altillo que estoy mirando desde el momento y en ese altillo empieza a ver cosas maravillosas ahí es como si fuera un Alex un punto que resume todos los puntos y entonces en esos todos los puntos se le aparece la imagen de su madre bueno él después de esa conmoción y esa maravilla sale y resulta que han pasado 10 años la hija ya es una mujer madura los nietos que eran chiquitos ahora son adolescentes y entonces este pero todos los demás lo toman como si fuera una situación totalmente normal entonces él a la noche cena con la hija que ya es mayor y a la noche vuelve al altillo y esa vez vuelve a ver otras maravillas que ya no son letras sino imágenes lo que sea que también son todos los puntos que aparecen en un punto pierde la noción de la existencia del tiempo y al salir han pasado otros 10 años entonces el mensaje de un millón de años es como si fuera el personaje que se quiere eternizar en su ilusión y dejo a los lectores que si quieren leerlo que vean qué es lo que pasa si él se aferra a su ilusión para siempre o si se queda con la familia sí bueno hay que leerlo es lo único que me resta decir porque cuántas personas no existirán allá afuera que se aferran a sus ilusiones y otros prefieren estar más adheridos a su realidad o se debaten entre ambos puntos ¿no? así que eso vamos a dejárselo a que cada lector lea y lo juzgue por sí mismo pero lo has explicado muy bien ¿te interesa explicar algún otro cuento en este momento para redondear ya esto? ¿algún otro cuento que nos supieras que son que son necesarios que tienen que leerlo si se encargan el libro? bueno el que te dije de la partícula de Dios que me gustó mucho leerlo porque todos los elementos fechas nombres de científicos descubrimientos son todos absolutamente verídicos o sea dentro de toda esa realidad hay un protagonista que es por supuesto inventado ahora ese protagonista habla con su hermana pero se ve solamente lo que habla él y no lo que habla la hermana o sea él dialoga le está explicando algo y después hay tres puntos suspensivos porque no se ve no se lee nunca lo que responde la hermana pero uno se da cuenta que es lo que dice a qué le responde entonces ahí introduzco varios elementos canciones infantiles refranes descubrimientos científicos el hecho de que hay un ángel que se supone que puede ser el hada madrina del personaje ha tenido la desgracia de pasar por el campo Higgs y adquirir masa y qué es lo que pasa si ese ángel adquiere masa en qué se transforma entonces ahí al final también hay una sugerencia porque en muchos de mis cuentos no me gusta dar una certeza sino una incertidumbre entonces qué pasó ahí está el personaje en Ginebra que es donde funciona el laboratorio del CERN que es donde pasan protones a una velocidad casi casi de la velocidad de la luz chocan y ahí se producen partículas efímeras que tratan de descubrir qué es lo que son qué es lo que significan y en uno de esos experimentos hace unos ocho años se descubrió se verificó el bosón de Higgs que es el bosón asociado a ese campo que da material que da masa a lo que no lo tiene entonces me imaginé que sería interesante ver qué pasaba cuando un ángel pasa por ese maldito campo y yo digo ¿será la partícula de Dios o del demonio? Dejemos ese interrogante en el aire y que nuestros lectores nuestros seguidores los amigos y colegas que nos siguen en este miércoles literario pues comiencen con sus comentarios o preguntas que te quieran dirigir porque tengo entendido que nos faltan solamente 14 minutos ¿no? quizás podíamos destinarlo a que el público pueda preguntarte que tengan ellos la oportunidad y que no sea yo solamente la que te pregunte que ya te he hecho unas cuantas preguntas pero me encanta tu libro es un libro maravilloso de fácil lectura pero a la vez de una comprensión que a veces te tienes que detener dentro de la brevedad de los textos y de la facilidad con que se lee pero provees una serie de informaciones y datos que te hacen detener e incluso buscar un diccionario y preguntarte ¿qué es esto? déjame buscar en Google o déjame buscar en un diccionario de esos que tú compones y ver de qué trata el asunto porque esta palabra tengo que aclararla o sea se aprende mucho con tu libro me parece que es un libro súper genial y de paso las fotos que Gerardo te ilustró el libro con las que te ilustró el libro están lindas maravillosas y muy oportunas así que ahora yo le cedo la palabra a Verónica y que a través de ella nos lleguen los comentarios y las preguntas del público muchas gracias Maricel si tenemos varias preguntas y también muchas gracias Jorge por mantenernos entretenidos estos últimos 50 minutos que hemos tenido de conversación la primera pregunta que viene de parte de Ana Osan a ella le gustaría saber cómo todos tus viajes o de qué manera todos tus viajes y experiencias han contribuido en este último libro que has escrito cómo no mira a mí siempre me apasionó viajar y sobre todo porque viajar se aprende mucho uno adquiere experiencias adquiere vivencias o sea uno puede leer puede ver películas puede ver documentales pero no es lo mismo la vivencia de estar en un lugar aunque sea unos minutos y no me ha dado digamos no ha influido en mí para nada en particular sino en general el hecho de aprender de expandirme de ver que la gente en una aldea africana es la misma que un europeo rico que lo único que quieren es un techo educación para los hijos salud un trabajo que somos todos iguales detrás de las diferencias uno se hace más tolerante o sea lo que ha aportado a mí el viaje ha sido una experiencia no solamente literaria sino de vida de abrirme pero no en particular para escribir ninguno de los cuentos quizás uno uno solo de Nepal que es un cuento humorístico que se llama Sabina ¿Ese está en la primera parte? Está en la primera parte correcto ok pues se lo recomendamos a Ana que además está conectada y nos está escuchando ahora mismo una querida y de parte también de Gerardo Piña Rosales al que habéis estado mencionando te hace también una pregunta bueno primero dice que obviamente eres un profundo conocedor del hipertexto desde una perspectiva teórica y su pregunta es la siguiente que si no sería interesante que llevaras esos conocimientos sobre el hipertexto a tus próximos textos de ficción es una pregunta interesante además quiero resaltar y quiero recordarles que fíjense en el trabajo este de Gerardo sobre el cuento que es uno de los dos imperdibles para mí y tiene razón en donde el único género dentro de mis cuentitos en el que se aplica algo de lo hipertextual es en los autológicos en esos que hacen referencia a sí mismos esos sí son en cierto modo hipertextuales perfecto muchas gracias Jorge otra pregunta también seguimos con Mariela que te pregunta que si tu relación con la física cuántica es como la relación que tiene Borges bueno en cierto sentido sí por el hecho de que ni Borges ni yo tenemos fundamentación matemática base matemática ahora claro teniendo en cuenta el abismo que es entre Borges y yo yo me interesé sobre todo por el hecho de que la física cuántica casi casi explica el surrealismo porque es un ámbito donde no rigen las leyes de la lógica no rige el principio de identidad uno nunca puede saber dónde está una partícula hasta que la mide y cuando la mide es como si la inmovilizara o sea es un mundo fascinante nosotros vivimos en dos mundos que todavía no se ha encontrado cuál es la clave para unir los dos el macrocosmos y el microcosmo el microcosmo no tiene una explicación lógica el macrocosmo sí Newton es el amo de la física del átomo para arriba ahora la física cuántica es el amo de lo subatómico son dos mundos en los cuales todavía no se ha encontrado el nexo pero es un mundo fascinante es como estar en Alicia en el país de la maravilla o en Alicia del otro lado del espejo gracias yo quisiera darle las gracias a todos los colegas que se han sumado esta noche o esta tarde los que están en los Estados Unidos este miércoles literario y le agradecemos a la colega Ana Osan que también es de la academia ella es profesora en la Universidad de Indiana y también a Gerardo Piñas Rosales nuestro director ex director fue el director hasta hace poco y ahora es un director ¿me entiende? especial que tenemos por todo lo que ha brindado a la academia y por todo lo que sigue aportando entonces y también que él viene desde Nueva York nos llega desde Nueva York y Mariela que es también una colega nuestra miembro numerario pero ya está ahora de vacaciones en Miami Beach o sea que diferentes latitudes de la geografía norteamericana y esto nos gusta mucho porque desde que comenzamos hemos tenido personas de Nuevo México de Texas de Canadá de Francia de Colombia de Argentina de muchos países y la verdad de Cuba hemos tenido personas que no sé si ahora que le quitarán el internet seguirán viniendo o no pero hemos tenido en algunos eventos de miércoles literarios personas que han participado de Cuba pero bueno esto comprueba que las nuevas técnicas o sea la tecnología nos ayuda mucho inclusive en este tiempo de la pandemia cuánto tenemos que agradecer a este sistema de Zoom o de WebEx o de todos los sistemas para enlazar personas de diferentes partes porque sin esa posibilidad no habríamos tenido esta oportunidad de presentarnos todos juntos y de tener todos esos colegas de cerca otra pregunta Verónica no y hay que decir también que he estado viendo y agradecemos que algunos de nuestros invitados anteriores están hoy también conectados con nosotros como Humberto López y Guillermo Arango que nos siguen en cada de Ohio y Orlando exacto en cada en cada sesión en cada evento de los miércoles literarios que hacemos así que bueno pues muchas gracias por estar hoy también con nosotros tenemos más preguntas la siguiente pregunta de parte de Alice Ramírez Márquez desde Nueva York al que le gustaría saber cómo ha sido el proceso de creación del libro y desde hace cuánto que estás trabajando en el libro bueno tiene prácticamente dos partes hay algunos cuentos que eran muy viejos que aparecieron en una edición muy precaria de una universidad de Concepción de Chile que me los publicó y la otra mitad son cuentos más recientes por supuesto el de La Partícula de Dios no pudo haber sido escrito hasta después del descubrimiento que fue hace unos ocho años o sea hay algunos cuentos antiguos hay otros cuentos más recientes es como si se me hubiera despertado de nuevo el interés por escribir y en revisar un poquito esos cuentos viejos y agregarle los nuevos pero sobre todo los hiperbreves y los autológicos fue un proceso muy largo siempre me interesó escribir con una particularidad que yo prácticamente no reviso un cuento yo dejo que el cuento se vaya gestionando de por sí y cuando ya está la fruta madura cae por sí sola y prácticamente no lo retoco o sea no me atrevo a escribirlo hasta que ya esté mentalmente compaginado también también has despertado el interés de Andy Benzo que le gustaría saber desde cuánto tu pasión sobre la física cuántica bueno este gracias Andy fue después de todos los recientes descubrimientos digamos son los últimos 10-15 años cuando empecé a ver que los físicos estaban un poquito poco conformes con el modelo estándar que el modelo estándar explicaba muchas cosas pero tenía algunos agujeritos que pensaban que se iba a rellenar muy pronto y de pronto vieron que esos agujeritos eran un enorme boquete por el cual había muchísimas cosas no explicadas entonces me fascinó era como entrar en el túnel ese de Alicia de caer por el pozo ese y entrar en un mundo absolutamente distinto distorsionado un mundo de espejos un mundo de fantasías entonces pese a no tener una fundamentación matemática me interesó muchísimo toda la literatura de divulgación popular que hacían algunos por ejemplo Feynman Richard Feynman algunos físicos famosos han escrito libros que son interesantísimos escribieron por ejemplo La partícula de Dios que ese se lo puso un editor y no el autor Los primeros tres minutos Un universo elegante todos esos libros de divulgación popular abrieron el interés por esas nuevas avenidas de la física que todavía no hay nada que una lo macro con lo micro que quizás sea se está insinuando la teoría de cuerdas pero que todavía no es digamos no está oficializada Y pensando ahora en el futuro de parte de Fortuna Calvorod ¿qué estás escribiendo ahora mismo? ¿o si tienes ya pensado tu próximo libro? En este momento no estoy escribiendo nada Fortuna porque tengo tantas cosas con la academia lo que estoy haciendo es preparando una presentación del 70º aniversario de ASALI que es la Asociación de Academias de la Lengua y muchas otras tareas relacionadas con la academia pero en este momento no estoy escribiendo nada tengo interés tengo algunos siempre queda ese interés pero hasta que no madure la fruta no va a caer Bueno si a alguien más le gustaría hacer alguna otra pregunta todavía tenemos unos minutos también recordaros que luego publicaremos en el canal de YouTube el evento de hoy que podéis volver a verlo que podéis también ver los eventos anteriores de los miércoles literarios y compartirlo también con otros compañeros y bueno si no hay ninguna otra pregunta no sé Maricel si te gustaría hacer alguna otra pregunta para cerrar Bueno yo creo que el libro es muy subgénero porque vuelvo y repito creo que Gerardo tiene una pregunta después que yo termine este comentario y pienso que es un libro que incluso gustaría mucho al público norteamericano anglosajón porque sé que ellos son muy curiosos y les gustan estos temas de fantasía ciencia ficción y todo lo autológico eso está interesantísimo y yo creo que este libro debía de ser traducido al inglés independientemente que tenga su camino su curso único e ideal en español está muy completo muy interesante y ya como anuncié el mes pasado que me querían preguntar que es lo que venía yo sabía pero como sabía que era una narrativa diversa no quería empezar a hablar de algo hasta que llegara el momento y el momento llegó hoy y que increíble me dices que este es el cumpleaños justo de tu madrastra ya fallecida descordonadamente y también hoy hay que felicitar a los franceses porque hoy era el día de la bastilla estaban de fiesta hoy por allá ese país cercano a España frontera norte pero aquí básicamente lo que tenemos que celebrar es que seguimos con el español adelante y que en la academia como bien dijo nuestro subdirector por Ignacio Covarrubia la cuestión no es que la gente se rija por lo que le dice la academia sino que la academia recoge las vivencias las palabras lo que la sociedad está utilizando como instrumento de comunicación y entonces ahí se fundamentan una serie de cosas y de ahí surgen también los nuevos vocablos en el diccionario pero hay cosas que quizás me dice Gerardo que un mensaje por chat que ha enviado él quiera hacer una pregunta quizás lo que le hiciera si queréis cerramos con esta última pregunta que es qué importancia tiene para ti la música y si influye de algún modo en la ficción si para mí la música tiene una importancia fundamental incluso hay dos cuentitos que aluden uno llega a la conclusión de que estamos hechos de música ahora yo cuando tenía 18 años estudié clarinete unos 6 meses no pude seguir porque estaba mañana y tarde terminando el último año de secundaria a la noche ingreso a la universidad entonces me frustré porque no pude seguir a los 73 años volví a aprender primero el saxo alto y después el clarinete y ahora ya estoy tocando algunas piezas decentes pero para mí la música fundamental sobre todo la música clásica me fascina el barroco con Bach como el máximo ídolo no me interesa tanto el periodo clásico de Mozart Haydn y me gusta del romanticismo para adelante incluso las nuevas orientaciones musicales y para mí sí la música tiene una influencia decisiva en mi literatura y en mi vida ¿y la pintura? bueno no la pintura sino el dibujo el dibujo también me gustan los dibujos ingenuos yo tengo una nieta que tiene 12 años que dibuja muy bien como profesional y yo que tengo ahora 78 dibujo como un niño entonces prácticamente ella parece la profesional y yo parezco el principiante pero me encanta dibujar y he hecho algunos dibujitos así tipo miró salvando las distancias pero muy buenos yo he recibido muchos dibujos de eso y te felicito por la labor que estás haciendo porque combinan la poesía con el dibujo y me gustó mucho esa secuencia que hiciste de poemas dedicados a tus colegas conjuntamente con los dibujos y te doy las gracias por el que me dedicaste todo muy bueno bueno pues ya creo que hemos llegado a término así que ha sido un placer un honor tenerte esta noche con nosotros y ojalá que se repite en un futuro y ahora pues dejo que me despido de todos y que Verónica sea la que dé por terminado el programa muchas gracias Maricel muchas gracias él quiere decir algo final que lo diga exactamente sí muchas gracias Jorge en nombre del centro quisiera agradecerles a ustedes yo he visto en YouTube algunos de sus programas en Baquiana TV en la misma portal de ustedes que tienen unos programas magníficos he visto tu obra Maricel esa obra alegórica tan interesante que me hiciste ver y veo que tienen infinidad de actividades así que creo que es algo digno de seguir así que muchísimas gracias a ustedes y a todos la gente que ha tenido la paciencia de escucharme durante esta última hora ha sido un placer te repito es verdad ha sido un placer tenerte y esperamos poder contar contigo en otros eventos en el futuro como decía Maricel y también muchas gracias a todos aquellos que nos están oyendo que nos están viendo y esperamos que tengan una buena tarde una buena noche dependiendo desde la parte del mundo de la que nos estén viendo ahora mismo muchísimas gracias gracias a todos hasta luego hasta luego que nos estén viendo en el futuro que nos estén viendo en el futuro Gracias por ver el video.